Funcionarios de investigaciones de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y representantes de la empresa fabricante de la avioneta Cessna que se precipitó a tierra en Guanacaste, al norte de Costa Rica, con 10 pasajeros estadounidenses y 2 pilotos costarricenses están en esa nación para cooperar con los trabajos de investigación de las causas del siniestro según informes de la Dirección de Aviación Civil de Costa Rica. La avioneta de la línea aérea Nature Air se estrelló al mediodía del 31 de diciembre de 2017 cuando recién despegaba rumbo a la capital de San José de Costa Rica. Nueve miembros de dos familias estadounidenses y la guía de viajes de una empresa turística norteamericana perdieron la vida junto a los dos pilotos de nacionalidad costarricense. Estamos revisando y analizando las posibles causas del hecho. Las mismas pueden enfocarse de momento como hipótesis, tenemos tres desde el punto de vista de alguna situación climática, desde el punto de vista de algún desperfecto mecánico o desde alguna situación, alguna falla de tipo humano. No tenemos certeza de momento que ocurrió pero estamos trabajando básicamente en esas tres líneas. La identificación de los cadáveres podría tardar hasta dos meses porque los cuerpos quedaron calcinados. En las cuales están participando antropólogos, odontólogos forenses, patólogos, pues para iniciar sobre todo con el proceso de identificación. Debemos indicar que esto no es ni fácil ni sencillo puesto que las condiciones de los cuerpos por el tema de la temperatura que fueron sometidos son condiciones difíciles de trabajo y análisis. Se están valorando la identificación básicamente en dos líneas, por medio de ADN o ácido dexirribonucleico que es la principal línea o por odontología forense. Hasta este momento de las 12 víctimas tenemos 8 registros dentales que ya los tenemos a la mano para realizar las comparaciones. Se investiga si el accidente fue producto de un error humano, una falla mecánica o por condiciones del tiempo adversas ya que se reportaron fuertes vientos a la hora del despegue de la pista privada y se determinó que no hubo comunicación entre el piloto y la torre de control. También se confirmó que en el sitio del suceso se localizó la turbina de la avioneta que podría revelar detalles de las causas del accidente.